Y mi mamá a un carnaval me pregunta que vendría yo de un guanito, una cosa así, la pregunta de que quiere que me distrae. De aquí, no, 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 no se preocupe. Quiero que sea una estrella. Mire, ¿y cómo se llama? Carlos Alfredo, como su papá. Esto está listo, nada de que esto está listo, el perro se va. Ay, no digas, es su maíta. Y superando los 300, te regalamos un raspadito para que te ganen productos o bien un viaje. Bien, ya era una. Sí, bien, ya era. Sí, claro. Buenísimo Perfecto Perfecto Perfecto